wow anoche en los vm awards carol g inundó el escenario con belleza talento y todo lo demás y es una presentación increíble vamos a ver es me encanta porque los latinos brothers llegamos y conquistamos el mercado internacional gracias a carol g gracias a shakira y gracias a peso pluma les guste a los que les guste y les enoje a los que les enoje vean qué preciosa se ve carol g brothers que de hecho en la alfombra roja se veía totalmente guapa con un vestido transparente donde se le veía absolutamente todos los lunares del cuerpo y bueno la verdad es muy guapa preciosa se puso a dieta está preparadísima y ahorita les voy a decir algo que solamente carol g ha hecho en eeuu ni shakira carol g brothers y bodercitas así como la ven chiquita y picosa es la primer mujer latina que en eeuu llena dos arenas dos veces día tras día lleno la arena en new jersey dos noches consecutivas con más de 80 mil espectadores dos veces seguidas dos noches y luego en las vegas también dos noches seguidas con más de 80 mil espectadores soldado agotados nadie lo ha hecho ni shakira ni jay lo está fuertísima la carol g lo que sí les voy a decir y no entiendo y se me hace y por ahí me dicen las malas lenguas que shakira no quiso que cuando shakira salió a cantar la canción de te cuje no permitió shakira que carol g viniera a cantar con ella no entiendo por qué si eso se hubiera visto la verdad interesantísimo si ustedes saben por qué es eso o la verdadera razón por favor comenten chavitos ahora vamos a ser honestos esta canción que se llama oki doki está muy padre pero no es de las mejores que tiene no sé por qué carol g en un escenario tan importante como los vm no cantó sus éxitos más conocidos yo creo que ahí sí le falló un poquito ahora si vamos a hablar de éxitos carol g tiene éxitos está para aventar para arriba brothers y la verdad se me hace por eso raro que no hubiera cantado los éxitos más fuertes que tiene hasta el momento shakira lo hizo y lo hizo súper bien también vamos a analizar el vídeo de shakira tienen que verlo está increíble ahora no sé por qué en este vídeo o sea no le hacen mute a la palabra que dijo ahorita cuando peso pluma ni siquiera dijo palabras fuertes y le hacían mute a cada rato en su canción para la transmisión aquí dijo dos veces ya la palabra y no le hacen mí no se la quitan o sea no entiendo por qué pero bueno se ve hermosísima caray la verdad carol g cada vez se ve más guapa no sé qué hace no sé qué entrenador tiene no sé qué come pero cada vez se ve más hermosa díganme si no está guapa mira nada más caray representando a la mujer colombiana qué hermosura ahora también creo me van a odiar sus fans pero lo tengo que decir por aquí en la fregadera se dice lo que es brothers aunque no les guste no y digo trato de decirlo de la mejor forma pero creo 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 estoy tratando de notarlo y de fijarme bien creo que está haciendo play no estoy al 100% seguro pero creo que está haciendo playback y eso pues la verdad a mí ya no me gustó pero pues a ver vamos a ver y lo más duro es que carol g canta y si canta muy bien canta precioso sus conciertos baila se sube se tira brinca y canta en vivo porque no lo está haciendo en la televisión en mi forma de ver es que a lo mejor la producción no estaba lista para que ella cantar en vivo sólo playback pero pues es un show internacional tienen que estar listos tienen que dejar cantar en vivo al artista que le dé al 100% lo que son a la gente es muy guapa muy 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 guapa caray ustedes qué opinan les gusta cómo se ve creen que tiene que bajar más de peso ha bajado como 20 libras dijo ella increíble brothers y bodercitas increíble la verdad carol g pues es carol g pero les digo me hubiera gastado cantar en vivo me hubiera gustado que los vms mtv hubieran estado preparados para que ella cantar en vivo y se verá realmente el poder que tiene carol g porque canta precioso en vivo tiene una súper voz puede bailar puede cantar es de las pocas que pueden también me hubiera gustado que escogiera otras canciones más pegadoras de las sus éxitos pero bueno no sé no sé quién fue el que le aconsejó no sé vayan ustedes a ver si ustedes saben por favor comenten brothers y bodecitas me encantaría saberlo y bueno por favor háganle clic háganle y bueno por favor háganle like al vídeo es muy importante que lo hagan para que youtube sepa que les gustó aunque no les gustó también hagan de suscribe clic share comentó lo que ustedes quieran brothers ya saben que aquí en la fregadera se analiza y se reacciona a tus artistas favoritos todos los días y a cada rato brothers yo soy cerralde los amo y